Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez estoy con Ramón de nuevo. Aquí ya, el pesado de siempre. Se va a apropiar del canal. Y eso, hoy venimos a hablaros de... vamos a grabar dos vídeos explicando las nuevas colecciones que van a salir este mes de enero, con las principales cartas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacernos con ellas. Eso es. Este primer vídeo será hablando un poquito de la colección de Legendary Gollies, de Magical Hero, y ya el siguiente será de Igas. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con las cartas más relevantes que tenemos en este sobre. Pues eso, en primer lugar, vamos a hacerlo un poco de peor a mejor. En primer lugar, queríamos hablar de una carta mágica que además ha salido en baja rareza, que yo pensaba que saldría super o ultra, que es la Performaple Popper Up. Es una mágica que mandas al cementerio hasta tres cartas de tu mano y robas la misma cantidad de cartas. Y luego puedes invocar hasta esa cantidad de monstruos Performaple, Magician y o Divers desde la mano en función de escalas que tú tengas. Si no lo haces, perderás mil por cada carta que tengas en la mano. Esta carta no te obliga a que tengas a los Magician, los Performaple, entonces tú puedes ganar el robo a cambio de comerte cierto daño. Y esto, por ejemplo, en los CG se ha visto en alguna versión de Orcus. Sí, porque la primera parte del efecto, digamos que es la de mandar hasta tres cartas de tu mano y robar, digamos que es la parte A del efecto. Y luego la parte B es opcional, con lo cual no te da la necesidad de tener esos monstruos en concreto en el mazo para poder activarla. Como es opcional, pues solo puedes resolver la parte A y la parte B, pues si no juegas performa para lo que sea, pues no lo supo acá. O sea, esta carta puede estar bien, además es algo raro, o sea, entonces, esta bien tenerla porque acaso. Es una carta genérica de robo. Sí, o sea, con mazos, por ejemplo, como Orcus, que puedes descartarte, puedes... Las arpas, las pesadillas y las varas que te sobran, todos al cementerio. Luego, la siguiente carta que queremos comentar es el June Converter. Ahora con el hype de la Master Rule, la revisión de 2020, hay mucho hype con los mazos synchro. Y el June Converter es una carta realmente buena para esos mazos porque te sirve para añadir un synchrone y también, si es utilizada como material de sincronía, te resulta un synchrone cementerio, pero no puede activar el efecto. Al ser nivel 2, es muy sencillo que la invoques especial con algún nivel 3, como puede ser el... ¿cómo se llama el naranja este del protagonista? El... El... El June War... El June Warrior, sí. O sea, nivel 3-2, haces 5, haces el... el speeder, el synchro este que es a nivel ata, ya tienes el inicio del combo y es realmente buena. ¿Y esta saldrá? Me parece... Esta salen súper, súper. Esta vale ahora un poco, pero... pero habrá que esperar a ver cómo de buenos son los mazos synchros cuando lleguen las nuevas reglas y puede... si los mazos synchros son buenos, la carta pues subirá de precio. Sí, vale. Siguiente carta, tenemos el... el Hero. Que este Hero, la verdad que está muy bien, vale. Eh... se hace con dos Hero de diferentes atributos. Eh... y bueno, básicamente el efecto tocho es que cuando se invoca, de manera especial, te añade una... una Miracle Fusion. Así que... está muy bien. Para empezar a... pues a generar... eh... bueno, acelerar el mazo básicamente ya que da extensiones de... de jugada. Sí, no, además... Y el segundo efecto también, eh... Aparte del primer efecto, viene otra... la siguiente carta que comentaremos. Eh... digamos que en combat con esta Miracle Fusion, sacaremos Absolute 0. Y... y con la nueva carta ganaremos robo gracias a eso. Y luego el segundo efecto del... del Sunrise, de este... de esta fusión es que cuando un ataque es declarado, cuando un ataque es declarado en una batalla en la que se envuelve un héroe que no sea esta carta, eh... se... se dispara y destruye una carta en el campo. Entonces, es como una especie de protección, de disrupción, eh... para el oponente que no intenta entrar en batalla. Tiene que lidiar con él antes de entrar en batalla. Es como el... el Link es el... el Unchained, el Unchained. Lo que es el Unchained ahora. Más o menos. Más o menos. Luego, la otra carta que... que queríamos comentar en estilo es el... el Liquid Soldier, que es la nueva versión de Bubbleman, que... Va con la, eh. Va con la, eh. No sé, por favor, vete de aquí. Cuando esta carta es invocada normal, eh... te... te invoca un héroe del cementerio, de nivel 4, de nivel 4 menor. Eh... y cuando es utilizada para fusión, eh... ya sea mandada a cementerio o retirada, o sea, es... por ahí, por eso es interesante la mira que el fusion en estas nuevas versiones de... de giro. Eh... robas dos y te descartas, y te descartas una. Entonces, le da mucho ciclar a la mano. Vale, la siguiente carta. Esta es de... para los mazoros... de... la Magician. La... la carta esta, la mágica, en la Soul Servant, es muy buena. El primer efecto... bueno, te coloca una... te coloca una... te coloca la parte de arriba del mazo. Eh... una carta de la... de la mano en la parte de arriba del mazo. Eh... que sea Darmagician o que liste Darmagician. ¿Para qué sirve? Para... para... si quieres sacar, por ejemplo, algo en concreto con la trampa, eh... pues... te lo pones la parte de arriba y... ya lo puedes sacar. Pero el... por lo que se usa esta carta es por su segundo efecto. Que las mazas de Darmagician ahora van a llevar Fulish Burial Woods para tirarse esta carta al cementerio. y en la Men Face, la puedes retirar y robas... eh... cartas igual al número de Palladiums, Darmagician o Darmagician Girls que... que tengas diferentes en el campo. Entonces, fácilmente puedes robar... eh... tres... eh... dos... Campo y cementerio. Campo y cementerio. O sea, puedes robar... mmm... dos, tres cartas con facilidades. Entonces... le da mucha consistencia al mazo. Vale. Y ya por último... tenemos la mejor carta de... de la expansión. Bueno, ¿qué hace esta carta, vale? Esta carta es un... nivel uno. Cosa que está bien porque se puede buscar por el... Where are through y... y se puede buscar por el One for One. Y básicamente lo que hace es que... envías dos mágicas y trampas de... de la mano o del campo al cementerio. Y robas... eh... la cantidad igual a esa carta. A... a las que has enviado, ¿no? Entonces, si esta carta... eh... está en la mano, ¿vale? Es un efecto de mano. Puedes enviar un... un nivel seis... o... mayor... spellcaster del deck al cementerio. Y además, ya ten en cuenta que esto es... que esto es coste. Esto es coste. O sea, no le... no le puedes echar as a esto. Entonces... eh... si... 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 bueno, cuando haces el coste, después de eso el efecto es... invocas de... especial esta carta... de la mano. Y luego envías esta carta al cementerio y luego puedes invocar un Darmagician... o Darmagician del cementerio. Entonces, esta carta, pues... básicamente se va a jugar en... se puede jugar en... en Spiral, porque... desbriquea las mágicas y las trampas. Eh... entonces... eh... las mágicas y las trampas en Spiral, pues te ven en efecto en el cementerio, cosa que... va perfectamente. Y... aparte... te envía... te puede enviar la... la master plan al... al cementerio. Sí, o sea... el hecho de que te desbriquees las continuas que siempre sumen... ahora para tirarlas al cementerio, pues se vea... el Spiral con Danger y... y las sigas tirando. Pero esta carta, digamos, que te desbriquea todas esas mágicas... y encima te... te manda directamente la master plan y ya tienes... acceso a ella con el Quick Fix. Pero... también esta carta... eh... en el mazo de Darmagician es realmente buena, por... por... por el primer paso en efecto. Y también se está viendo en OCG en algunas versiones de... de Endymion. que... no tengo muy claro exactamente por qué... pero... ahí está. Y eso... Y eso sería, pues, un poquito las cartas que hemos visto que consideramos que son más... más... más relevantes en esta... en esta expansión. Y... la verdad que es una expansión que está bastante bien. Sí, no... esta expansión lo que tiene es... que... es una expansión basada en los... en los... seis protagonistas. 5 o 6 protagonistas, no sé. Yo no veo. No, yo tampoco veo la misma. Eh... eso... está basada en los protagonistas. Y... y... las Legendary Boys lo que tienen es que... son colecciones que no les suelen sacar reprim. Entonces, si tú quieres montarte una Darmagician... eh... esas cartas... eh... si no las consigues ahora, no las puedas conseguir dentro mucho tiempo. Las de Hiro igual. Son mazos que... tienen... que tienen mucha demanda de... del fandom. Entonces... es una colección que... en la que merece la pena invertir. Y, sobre todo, si estás interesado en alguna de estas cartas, pues, podría ser la... la Maishan Souls. O las cartas de Hiro. ¿Cuántas cartas de Hiro? Demasiadas. Demasiadas. Pues, nada. Esto ha sido el primer vídeo, digamos, de... de revisión. De revisión de lo que va a salir. Y... ya para el siguiente vídeo, pues, vamos a hablar de... de la expansión Troncal, digamos, que va a ser... Y... y... nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier cosa... cualquier pregunta que tengáis, pues... Comentarios. Muy bien. Sí, sí, sí. Y a seguir a... internet y cadena en el Facebook. Perdona, este vulcano se ha dado en el... Ah, bueno. ¿Qué os estiváis, hombre? Que os estiváis, hombre. Que... darle... dedito arriba. Dedito arriba. No me olvidéis. Y... y eso, de verdad. Te odio mucho. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Y eso... eso lo cortas. ¿Por qué? El no me olvidéis. No, no. En Barcelona voy a jugar. Estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman.